Quiero manifestar mi agradecimiento a Televisión Azteca por todo el apoyo recibido. Durante cuatro años presentamos ahí los programas de Tercer Milenio y Tercer Milenio 360 Internacional por la señal del canal 7.2 de Televisión Azteca. Es así que anunciamos nuestro regreso a nuestra casa Televisa. A partir del lunes 29 de mayo el programa de Tercer Milenio 360 Internacional se presentará por el canal 9 de Televisa a las 8.30 de la noche de lunes a viernes. Y el nuevo programa de Jaime Maussan se iniciará el domingo 4 de junio también en el canal 9 de Televisa a las 7 de la noche cada semana. No se los vaya a perder. Grandes cambios, novedades, seguramente le van a gustar. Es entonces para mí también un placer anunciar que este canal cambiará de nombre. Se agregarán nuevos conceptos que seguramente serán de su gusto. Y ahora llevará el título de Jaime Maussan, el canal de Jaime Maussan, para que usted lo pueda encontrar más fácilmente. Vivimos una nueva era, se aproximan grandes cambios y esta organización se está adecuando a ellos para que usted esté muy bien informado. Muchísimas gracias.